Medidas de la Comunidad de Regantes de Segorbe dirigidas a minimizar los impactos de la sequía. La Comunidad de Regantes de Segorbe, y en su nombre la Junta de Gobierno, informa que tras el periodo de ausencia de lluvias importantes en el año hidrológico y la mala previsión de entradas en el embalse del regajo, se van a adoptar una serie de medidas y acciones dirigidas a minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales del episodio de sequía. Para garantizar la disponibilidad del agua para el riego y así poder optimizar su consumo, se van a implantar las siguientes normas para todos los regantes de la entidad, atendiendo a las ordenanzas de la misma a partir del viernes 10 de mayo. Será obligatorio acudir a mandas para solicitar turno de riego. La distribución de las aguas se efectuará por el acequiero. Se ordena mantener limpias y arregladas las parcelas. Se ordena realizar la limpieza en las acequias particulares para mantenerlas limpias y en condiciones. Se ordena hacer caballones en la tierra para que el riego sea más efectivo. Será sancionado todo aquel que al concluir de regar, sin que haya de seguir otro, derivando el agua por la misma toma, módulo o partidor, no lo cierre correctamente para evitar que continúe corriendo inútilmente y se pierda por los escorredores. Se ordena evitar cualquier pérdida de agua innecesaria durante el riego. Se solicita la colaboración de todos los comuneros para avisar al acequiero en el caso de detectar cualquier situación de pérdida o derrame de agua. Se debe cumplir el turno y horario de riego. Cada comunero debe cumplir con las normas particulares de cada partida. Se implantan turnos de riego para las partidas de campo y huerta nueva. Gracias. 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 Gracias.